En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo del valor futuro de una anualidad. Nuestra información estará en la parte superior. Ingresaremos esa información en el área azul de abajo. La información de arriba, tenemos el número de períodos. 3. Los pagos 100 y la tasa va a ser del 10%. Los períodos van a ser en años. Y, por supuesto, la tasa es en términos de años de tres formas en que podemos hacer esto. 1. Con el uso de una fórmula. 2. Con el uso de las tablas. 3. Con el uso de funciones de Excel. Así que primero vamos a empezar con la tabla. Entonces, si tuviéramos que usar la tabla, vamos a decir, está bien, el número de pagos va a ser pagos. Y diremos que son 100 dólares. Luego vamos a recoger la cantidad de la mesa. Ahora recuerde, esto va a ser una anualidad de valor futuro. Por lo tanto, estamos analizando el valor futuro que a menudo es fácil pensar en un tipo de actividad de inversión aquí. Así que estamos haciendo tres pagos de 100 dólares y queremos saber cuánto se valorará en ese período de tiempo futuro, que será mayor que el período de tiempo de hoy. Entonces, si tuviéramos pagos de 300 dólares, tiene que ser algo mayor que 300, por lo que obtuvimos tres pagos, lo que sumaría 300, tiene que ser algo más alto que eso. Así que vamos a decir, está bien, esto va a ser el 10%, el 10% está aquí. Y luego tuvimos tres pagos. Así que va a ser este 3.3100, así que estamos viendo este 3.3100, y ese va a ser el valor futuro de una anualidad, es lo que estamos buscando. Y si multiplicamos eso, entonces van a ser los 100 dólares por los 3.3100 para el 331. Ahora también podemos hacer esto con la función en Excel. Esa es la otra forma en que podríamos hacer el valor futuro de la anualidad. Una forma de llegar allí es ir a las fórmulas de arriba, y estamos en la biblioteca de funciones. Queremos ir a la función de inserción. Ahora estamos buscando el valor futuro. El mismo que usamos cuando usamos el valor futuro de 1, es el que usaremos ahora cuando calculemos el valor futuro de la anualidad. Esto es bueno porque solo tenemos que memorizar esta función para los dos elementos. Sin embargo, tenemos que saber la diferencia entre ellos a medida que hacemos el cálculo. Así que vamos a decir, bien, aquí va a estar nuestra caja de funciones en la que se pondrá nuestra fórmula. La tasa va a ser nuestro 10% en la celda B4 que va a ser 10 aquí. El número de periodos va a ser 3. Así que 3 periodos, 3 aquí, y luego el pago va a ser 100. Así que B4, B2 y B3, solo estamos recogiendo nuestros datos. Estos son los valores. Nos dará el resultado. Lo va a representar en un número negativo, 331. Aquí, diremos. Bien, si queremos voltear el signo para que sea positivo, lo hago haciendo doble clic en él, yendo delante de la F, y poniendo un negativo delante de él en S, y diciendo. Oye, toma eso multiplicado por menos 1, dándonos un número positivo. Para revisar la fórmula, puede escribirla en este formato, es igual a negativo para voltear el signo, corchetes de valor futuro, y luego revisaremos nuestra información. La tasa primero que está en B4, así que la tasa B4, la coma en el siguiente campo, el número de periodos que es 3 en B2, y luego la coma en el siguiente campo, y los pagos que van a estar en B3. Observe la diferencia aquí de una anualidad, y si tuviéramos una sola suma valor futuro, en cuyo caso, sería 0. Y pasaríamos a la partida de valor presente, que incluimos aquí. Es una renta vitalicia. Así que vamos a usar el campo de pago, ¿de acuerdo? Así que esa va a ser nuestra información. También podríamos usar Goal Seek. Y el punto aquí es que si solo conocemos esta función, también podemos encontrar los periodos o la tasa usando esa función si esa es nuestra variable faltante. Entonces, en otras palabras, si sabíamos los periodos, no sabíamos la tasa, y sabíamos que la respuesta era 331 con un valor futuro, en lugar de escribir 331 aquí, voy a decir que quiero poner la función aquí, y luego pedirle a Excel que cambie esta celda para hacer que la función sea lo que debería ser. Así que, en otras palabras, voy a adivinar una tasa. Por lo general, así es como lo haría, en el punto 5, o digamos, 5%, y luego escribo nuestra fórmula, que es valor futuro negativo, valor futuro de la tasa 5%, que supusimos que vamos a cambiar esa coma, y luego el número de puntos es 3, y luego la coma, y los pagos es el 100 y entra. Así que eso nos da nuestro 315 está mal, porque tenemos que cambiar este porcentaje. Sabemos lo que debe ser, 331 para hacer eso, vamos a usar Goal Seek y decir, oye, Excel, ¿nos ayudarías con esto? Así que subiremos a la cima. Vamos a decir VATOS en la parte superior. Queremos ir a la previsión. ¿Y qué pasaría si el análisis búsqueda de objetivos y... Vamos a decir, está bien, listo. Queremos establecer esta celda para que sea lo que sabemos que debe ser 331, queremos hacerlo cambiando el número de la tasa de interés. Debo decir que queremos cambiar la tasa de interés para hacer eso. Esa va a ser esta célula. Así que repasemos eso de nuevo. Vamos a decir, está bien, configura esta celda que está aquí siendo 19 para que sea 331 cambiando esta celda, y diremos, está bien, la cambia. Y ahora estamos en el 10% y 331, así que esta es nuestra respuesta que usamos poniendo la fórmula aquí en lugar de poner la fórmula aquí, porque tendríamos que aprender una nueva fórmula para hacer eso. Así que, de nuevo, podríamos hacer eso aquí si supiéramos eso, si no supiéramos el número de periodos. Sabíamos la tasa y sabíamos que el valor futuro era 331, en lugar de escribir 331, aquí y usando una fórmula arriba, vamos a decir, conozco la fórmula aquí. Hagamos eso primero y como adivinar algunos periodos, solo para tener algo allí arriba, digamos 10, digamos 11. Así que diremos valor futuro negativo. Doble clic, la tasa, 10% coma, número de puntos, 11. Está mal. Lo cambiaremos usando Goal Seek, coma y luego el pago, 100 enter. Esto es un error. Tiene que ser eso. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Búsqueda de metas. Así que vamos a subir los datos principales, pronósticos, análisis de qué pasaría si, búsqueda de objetivos. Y luego vamos a decir, oye, Excel, ¿cambiarías esta celda para que sea lo que sabemos que debería ser? 331 ajustando esta celda. Entonces, en otras palabras, una vez más, cambie esta celda con la fórmula a 331 ajustando esta celda, número de periodos que lo desconocido dirá, está bien, y así lo hace. Así que puso 3 años y el 331 así. Así que puso 3 años y el 331 así.